Me pasa que no tengo mucha paciencia con los dolores que tengo y las emociones que siento. En vez de sentirlos, me parece que ya fue suficiente el sentimiento y ya me quiero sacar. Estoy muy ansiosa para saber soltar nomás ya. Esta es una parte fundamental de la amarte a ti misma. Tú te tienes que dar tiempo a ti. Tiempo para sentir las emociones. Tiempo para amarte. Tiempo para ser vulnerable. Tiempo para conectarte profundamente contigo misma. Porque hasta que no te conozcas a ti misma, jamás vas a ser libre. Entonces, ¿por qué viniste? Para aprender a amarte, ¿verdad? Pero estás apurada por hacerlo. Quiero amarme a mí misma ya. Y no es tan simple. Porque eres un ser humano complejo y tienes muchas capas y muchos aspectos. Y tienes que descubrir todo eso. Pero hasta que no lo descubras, ¿cómo vas a amarlo? Porque tienes que amar cada parte. Cada emoción. Todo, todo lo que ha sucedido para poder llegar a amarte a ti misma completamente. Así que es hora de ser paciente. Y esto es lo que hacen los seres humanos. Estamos siempre escapándonos de nosotros mismos. Por eso es que tenemos tantas adicciones. Tantas distracciones. Porque no toleramos estar con nosotros mismos. Estamos siempre corriendo hacia el mañana. O arrepintiéndonos del pasado. Pero estar aquí ahora, para eso tenemos que vaciarnos. Tenemos que poder anclarnos en el corazón. Y comenzar a percibir la realidad. La realidad sobre nosotros mismos. Y cuando conoces eso íntimamente, vas a conocer la realidad sobre todo. Yo conozco a cada uno íntimamente. Porque yo me conozco a mí. Me veo a mí misma en todas partes. Y no hay ni un aspecto que yo no sea. Pero es un proceso. Y yo posiblemente sea la persona más impaciente con la que te puedes encontrar. Tengo toda la paciencia del mundo para todos. Pero para mí, cero. He tenido que aprender eso. En vez de estar siempre escapándome. Y he aprendido a amar eso. Y tú eres afortunada. Mira lo joven que eres. Y estás empezando eso ahora. Qué bien. Así que a apreciar esto. A apreciarte. Y apreciar que estás aquí. Y no tenemos ningún apuro porque sientas tus emociones. Esto es diferente al mundo de afuera. Nosotros te damos la bienvenida a ser cuán vulnerable puedas ser. ¿Sí? Visita nuestra página web por libros, películas y los hermosos centros de retiro donde ella comparte su sistema tan simple y a la vez poderoso que está transformando vidas alrededor del mundo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Gracias.